Hola, hola, ¿cómo están? Fernando, hablamos con ustedes al lado del matador Mario Alberto Kempe. Lo que se viene a continuación será un partidazo que nos obligue de principio a fin a ponernos la pila. Y sí, Fernando, ojalá que veamos un partido de acuerdo a los equipos. Mario, ¿qué puedo decir yo de estos partidos que solo lo vi desde la tribuna? Vos los jugaste, Mario, un River Boca. ¿Qué es? Es un partido aparte, es un mundo diferente. Acá no importa quién vaya primero, quién vaya segundo. Las cargadas después de los partidos son insoportables. El que pierde, claro. Vamos a seguirlo muy de cerca, es una de las grandes estrellas de este partido. Mira, Fernando, ha encontrado una facilidad para hacer goles que ya lleva ocho, ¿eh? Y me parece que va derechito a hacer el goleador. ¿Querés que te cuente la primera vez, Marito, que vi en la camiseta de Boca? Sí, te digo que no, la voy a contar lo mismo. Sí, te la voy a contar. Ah, sí. ¿Fue en una película? ¿Blanco y negro? No. ¿Pelota de traspó? ¿Cine, televisión? Cine. Sí. ¿Hermando Boca, la película? Ah, sí, 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 sí. Ya había visto fotos de jugadores de Boca, pero la primera vez que lo veía moverse, pero los muñequitos se mueven. Espectacular. Atentos porque estos son los once que van a cargar con la responsabilidad de un triunfo para River. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Y ahí está en pantalla el equipo titular de Boca Juniors. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. ¡Han comenzado el partido! Pérez. ¡Esto, muchachos, andan regalones hoy! Muy buena entrada, la pelota al costado. Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Edwin Cardona. Frank Fabra. ¡Epa! ¡Este es buena! Se ha jugado mucho en la entrada, al balón sale disparado. Edwin Cardona, bien señalado, el fuera de juego. Carlos Auschwitz. Darío Benedetto. ¡Era buena! ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! Sigue sin parar, gana Terrino. Para romper el empate se viene. Una pelota que se escapa por poco. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Martínez. Carlos Auschwitz. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Edwin Cardona. Quizá por acá encuentre la oportunidad. No puede controlar el balón. Frank Fabra. Edwin Cardona. ¡Grancintro! ¡Grancintro! Lo que va a hacer. ¡Grancintro! 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 La pelota que va Ross de Zizper. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Y le pega con un tubo Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor es la tranquilidad Y lo que menos tuvo es eso No lo va a perdonar Marito, le saca la amarilla No es para sorprenderse, muy merecida Darío Benedetto Va a jugar por el costado Toca rápido y bien Darío Benedetto Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea el principio de un mejor final Y es gol en contra, gol en contra Sí señor Vaya casualidad o vaya fortuna para el equipo que patea Porque ellos pegan en el compañero del arquero Pero nada puede hacer La pelota Arranca nuevamente el partido 1-0 Carlos Souski Se van acercando Viene una oportunidad clara Atinto con el pase Bueno Llegó la bocha a la área y la rechazan Un disparo Y esta pelota que le va a caer con extrema facilidad al portero A este partido le están quedando 3 minutos por jugar Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0 Seguimos derechito al complemento del partido Se acerca zona de ataque Ojo con esto Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Edwin Cardona Pérez Leonardo Jara Entra el jugador y quizá tenga una Pudo hacer mucho más Y ahí le pega la punta Bien Arquero sin dar rebote Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Epa Este es buena Ahí va la pelota Gol Llegó el gol del empate Mario Alberto Que empecchide Este recién empieza Y cómo terminará la película El partido que se empata Habrá ahora definición Se atreverá Alguien a desatar Este nudo Ojo que vamos a ver El gol desde otro ángulo Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Carlos Ausqui Lleva la pelota Zona de peligro Le sacan el balón y se escapa Aquí tiene apoyo Fernández La gran pregunta es a dónde iba el centro Leonardo Jara Darío Benedetto Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Esta jugada podría terminar en gol Buen centro Interceptando el palo Le va a dar Seguen y siguen Intentando tomar ventaja Está todo preparado Para que se realice el cambio Sebastián Sebastián Pérez Estos muchachos Andan regalones Hoy Excelente El anticipo Pérez Aquí puede haber una oportunidad Sebastián Pérez Se abre el paso Y puede ser una oportunidad ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja Sí señor Un gol que lo pone en ventaja Pero cuidado Nosotros queremos ver más goles Con elegancia Mario Pero para la elegancia También hay inteligencia Y hay que tener la cabeza Muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere Con el marcador a su favor El técnico decide cambiar Un jugador Mente fresca Y piernas frescas Al terreno del juego Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Martínez Balón interceptado En la mitad del campo Pérez Transporta la pelota A zona de ataque Se abre el paso Y puede ser una oportunidad ¡Brillante el gol! La pueden festejar Ya tiene dos en su cuenta Y la quiere aumentar Otra perspectiva Para disfrutar De ese gol Y por ahora El marcador 3 a 1 Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Se acerca Zona de ataque Jugada Que no termina En nada Ya lo rechazaron Fuertemente Benítez Ahí tiene la pelota Y se puede venir Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atentos Que se viene Una ocasión Ese balón Es suyo De nuevo En su propia área Ahí está La pelota De cualquiera Pérez Solo queda Un minuto Serán Tres minutos Los que le sumen A este partido Entra Sigue ganando Terreno Con la pelota No hay que adelantarlo Los contrarios Ahora se queda Con la pelota Ahí está Regalito adelantado Que lo tome Y se la lleve Ha sido buena La entrada Pero no se queda Con la pelota Hay un tiro De esquina Para el club Atlético Boca Juniors Corner Cruzado Llegó La bocha Al área Y la rechazan Darío Benedetto Queda la pelota Suelta ¿Quién lo quiere? Se ha terminado Este partido Señoras y señores El árbitro Señala el final No hay lugar A duda Marito El partido Se termina Hay uno Que tendrá que volver A casa Cabizbajo Y estos son los partidos Que te gusta jugar Son los partidos Que uno quiere ver Y son los partidos Que uno no puede Se puede tener Un mejor partido De fútbol Que el que ha dejado Este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras Del campo Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó ¡Toma el árbitro! ¡Toma el árbitro! ¡Toma el árbitro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.